Música Familiares y famosos se despiden de la actriz mexicana Adela Noriega en su funeral. La recordada actriz de telenovelas recibirá un homenaje de cuerpo presente en el teatro Jorge Negrete. Música La actriz Adela Noriega falleció la madrugada del último jueves a sus 50 años víctima del cáncer de ovarios con el que batallaba desde hace casi tres años. Música Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, la familia de la actriz mexicana envió un comunicado para anunciar la despedida que se le hará a la reconocida estrella de telenovelas. Música Hasta el último momento se mantuvo activa en su trabajo teatral y televisivo, con el profesionalismo y la pasión que siempre la caracterizaron. Se lee en el documento emitido por la Familia a través de la agencia CUID Los restos de Adela Noriega fueron trasladados a una de las capillas del Panteón Francés de Legaria, hasta donde llegaron sus familiares y varios actores para darle al último adiosa. La actriz mexicana Adela nos enseñó a ser fuertes hasta el último momento y estaremos pendientes de su hija, su esposo y su mami, quienes son otro regalo que, la güera, nos dejó, expresó. El actor Mauricio Islas aún conmocionado por la partida de su compañera. Música Otros de los personajes del medio artístico que llegaron a su funeral fueron el actor Víctor Noriega, Lorena Velázquez y Andrea Nalli, Sterling, Mónica Dione, Hugo Stiglitz, Rafael Herrerías, entre otros. Música Asimismo, se informó que Adela Noriega recibirá un homenaje público y a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Jorge Negrete, tal como lo había pedido la querida actriz Adela Noriega y los posibles motivos por los que abandonó los escenarios confirma la productora Carla Estrada que se encuentra en pláticas para el regreso de la actriz Por mucho tiempo ha sido un misterio el motivo que llevó a la actriz mexicana Adela Noriega a abandonar los escenarios sin embargo, una publicación de una conocida revista señaló que la actriz se encontraba enferma y luchando por su vida Y es que la publicación detalla que la actriz se encontraba enfrentando el cáncer por lo que si fuera el motivo real es razonable a largo tiempo que la alejara de las cámaras El rumor surgió a través del programa de Juan José Origel en el que detalló que la actriz Adela Noriega viajó a Europa para iniciar un tratamiento contra esta terrible Enfermedad Por otra parte no dio más detalles de qué tipo de cáncer padecían y qué tan avanzado podía estar Sin embargo, tras esta larga ausencia, trascendió la reciente noticia de que la célebre actriz Adela Noriega podría estar planeando su regreso a los escenarios La protagonista de los afamados melodramas Quinceañera, Dulce Desafío, El Privilegio de Amar, María Isabel, El Manantial y Amor Real por mencionar algunos, se encuentra en pláticas para regresar a deleitar Son sus interpretaciones La actriz hacía 10 años que se encontraba alejada del mundo del espectáculo luego de participar en el último proyecto llamado Fuego en la Sangrin 2008 Una telenovela marcaría el retorno de la actriz misma que ha estado conversando con la productora Carla Estrada sobre los detalles de su participación La producción empezaría grabaciones en enero del 2020 y sería la número 3 en la carrera de la actriz, quien es muy selectiva con sus proyectos El nuevo proyecto que generará que la actriz regrese a la pantalla chica en marca la cultura árabe La historia se desarrollará, en parte, en un desierto, pues su productora, Carla Estrada, está buscando locaciones en el desierto de Sonora, para que la producción no se tenga que desplazar Hasta Arabia o lugares más recónditos, lo cual incrementaría los costos Por otra parte, la producción se encuentran buscando detalles para la escenificación de dicho ambiente, entre camellos y animales para que aparezcan junto a los actores en el set El elenco, muchos detalles sobre quienes más integrarán el elenco aún no han sido revelados ya que la productora de éxitos como Los Parientes Pobres y Lazos de Amor, Carla Estrada Decidido no compartirlo aún y mantener el misterio, la única que hasta el momento ha sido descubierta es la protagonista de telenovelas, Adela Noriega misma que ya sumaría a su catorceavo melodrama Adela Noriega 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 Gracias. 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 Gracias.